¿Escuchas audiolibros? Escucho full audiolibros. ¿Cuál es el top 3, así, para el público? Yo soy fan de la música y mega fan de Foo Fighters. Y el libro que tiene Dave Grohl, que se llama The Storyteller, para mí es un librazo, porque además se lo narra él, ¿no? Bueno, Atomic Heights es un clásico que todo el mundo tiene que leer alguna vez en su vida. Es el libro más vendido del 2022. Me gustan mucho los de Malcolm Gladwell. Outliers. Outliers es una obra de arte. David y Goliat es genial. David y Goliat habla de que no siempre el que parece el favorito es el favorito. Y en el mundo de los negocios, el chiquitito a veces tiene la ventaja, porque el grande es muy pesado para moverse, ¿no? Y lo hemos visto de primera mano. No es tan fácil para una empresa grande ser ágil. Siempre en el emprendimiento, tú estás buscando entrar a mercados que generalmente ahí existen. Entonces entrar haciendo lo mismo que hace todo el mundo, y donde hay competidores grandes que vienen haciendo lo mismo años de años, es muy difícil. Si tú logras pensar diferente y atacar el problema de una manera distinta, de otro ángulo, tienes muchas más posibilidades de éxito, ¿no?